Sí, buenas tardes. Miriam Acevedo. Sí, soy yo. Oiga, pero ¿cómo entra así a mi casa? ¿Qué quiere? Soy Dulcina Linares, la esposa de Federico Robles. ¿Qué? Le sorprende, ¿verdad? Es que Ernesto, necesito un abogado, hijo. Claro, ¿ustedes todavía tienen aquel que fue a mi casa para que yo les firmara los papeles del divorcio? Sí, claro. El licenciado Alberto Valencia. Es muy amigo nuestro. Bueno, pues, ¿qué? ¿Él podría hacer algo por Ernesto? Por supuesto. Pero tú tienes que explicarle la situación. Pues, Clarín, ¿y qué? ¿Cómo le hago? ¿Qué le hablo? ¿Quieres que le diga que vaya él mismo a tu casa para que hables con él? Salí, vale. Aunque, ¿sabes qué? Aunque quiero que sepas yo una vez que Ernesto no quiere nada de ayuda nuestra. Pero, pues, a ver, dime. Si yo no hago algo por mi cuate, ¿quién lo va a hacer, no? Ah, claro de huevo. ¡Clara de huevo! ¡Clara de huevo! ¿Le sale bien, hijo? Despreocúpate. Alberto Valencia sacará a tu amigo de la delegación. ¡Qué buena onda, de veras! ¿Señor? Ay, no sé si tú sepas si ya Ricardo haya hablado algodón así con... ¿Con la güera? Buenas tardes. Buenas tardes, señora. ¿Soy la dueña de...? Sí, de la cantina, la amiga de mi hijo. ¡Pase, pase! Ay, gracias. Esta es su casa. Dígame, ¿quién va a traer por aquí? Bueno, vengo a traerle una noticia un poco desagradable de su hijo Ernesto. Señora, yo... ¡Qué venido, verdad! Señora, por favor, es que no entiendo. Sí, que no entiende. ¡Sinvergüenza! ¡Mujerzuela! Quería robarme a mi marido, ¿verdad? Por favor, le voy a enseñar. ¿Cómo me dejo robar? No, señora, por favor, no. No, señora, es que yo no sabía. Federico no me dijo nada, señora, no. No, señora, es que yo no sabía. No, Federico, no me dijo nada. ¡No, señora, no, por favor, no te lo digo, no te lo digo yo! ¡Ruby, me cuesta! ¡Auxilio! Dulcina. ¡Dulcina! Dulcina, ¿dónde estás? La señora no está, señor. Vino a una señora a hablar con ella y enseguida que se fue, salió ella también. ¿Cómo era esa mujer? ¿La recuerda? Sí, era alta, morena y muy guapa. Irma, seguramente. Pues resulta que tiene varios días encerrado. Ay, yo sin saber nada, sin imaginarme siquiera. Bueno, es que Ernesto tiene la costumbre de faltar sin avisar por su trabajo en el periódico. Dios mío, Dios mío, ¿cómo es posible? Bueno, mire, no se desespere. Hay una amiga de Ernesto que va a conseguir un abogado para que pueda salir enseguida. Voy ahora mismo a verlo. Yo la acompaño, señora. ¡Señora, ya va, por favor, señor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso no es todo! ¡La bruna de marido! ¡Señora, es que usted se ha vuelto loca, señora. ¡Maldita! ¡Maldita! Tiene que aprenda. ¡Infeliz! ¡Para que no se te vuelva a ocurrir sacar a hombres casados! ¡Sin esto te dejo vida! Ya, David, ¿eh? ¿Qué no sabes de veras si habló Ricardo con la güera o qué? No, Rosa, pero... no creo que haya hablado. ¿Por qué no? Pues si me dijo que él iba a hacer enseguida. Ah, claro. No, sí, ya, ya sé. Prometerme pobreza, ¿verdad? Es lo que aniquila, ¿no? Bueno, espera, espera. Con más ansias. No le pudo haber dicho nada porque Rionela no ha regresado de Monterrey. Ah, bueno, si es así, es otra cosa. Pero en cuantito llegue que él hable, por favor. Llegó a él, me lo prometió, ¿eh? No, 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 no que la mata, déjala, la mató, la asesina, la mató.